En medio de una actividad de registro y control de antecedentes en la vereda San Gabriel, en vías terciarias del municipio de Santuario, se logró la captura de una persona que era requerida por orden judicial por el delito de fabricación, porte o tenencias de arma de fuego. Informan las autoridades que al detenido de 37 años de edad, al momento de solicitarle antecedentes penales, le figuraba una orden de captura vigente realizada por el juzgado en ejecución de penas y medidas de seguridad número 4 de la ciudad de Pereira para cumplir una condena de 54 meses de prisión en establecimiento penitenciario de mediana seguridad. Tras la captura de Eduard Alexander Betancourt Arias, alias Morfeo, señalado del homicidio de John Sebastián Ladino, Milán Arias Ladino, ocurrido el pasado 10 de enero, las autoridades de la víctima ubicada en el barrio La Horqueta, de Santa Rosa de Cabal. Atendiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez constitucional ordenó medida de aseguramiento intramural en contra de Betancourt, imputado por homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, cargos que no aceptó. En hechos ocurridos este 10 de enero en Santa Rosa de Cabal, se presume que Betancourt llegó hasta la casa de la víctima para solucionar diferencias que traían de tiempo atrás. Al parecer salieron a caminar y en un descuido de Ladino, el imputado le disparó causándole la muerte. Ante solicitud del ente acusador, el juez del caso impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Betancourt Arias. El imputado no aceptó cargos ante el juez.